Lo que algunos piensan sobre esta historia. Pues siempre me ha motivado, siempre me inspira, me regresa a la época en donde se desarrollaron los acontecimientos y es muy motivador. Conoce la historia del antes y después que marcó la existencia de la humanidad para siempre. La Día Dolorosa, el clásico teatral de la Semana Santa, preparada por más de 300 voluntarios y vista por más de 350 mil personas. Con un montaje escénico de primera que te trasladará a la época en que vivió Jesús. 23 y 24 de marzo a las 19 horas y el 25 de marzo a las 9.30 y 19 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita con el patrocinio de Banrural y Radio Viva.